¿Y con qué esmán iba a visitar a la madre cuando estaba internado Matías iba a visitar a la madre? Y el rojo de Leo venía saliendo del cuello y me parece verlo, ¿viste? Me queda la duda y ya cuando me percanto que la vivencola Mira las dos notas lavadas ¿Viste lo que pasa? ¿Viste la vivencola de Catarina? ¿La qué? La vivencola de Catarina ¿La vivencola de Catarina? ¿Viste? ¡Papá! ¡Papá! ¡Volá, volá, volá, volá! Y Darwin sale vestido así ahora ¿Sí? ¿Cómo? Vestido así, con esa ropa Es observar todo Todo observa él Camín, Camín, Camín ¿Viste la remera que está vendiendo? ¿A quién? Te morí ¿Será, Willy? ¿Cómo es? Haceme la ilusión Camisita de Darwin Cuando veas que estás pintado Bien, hay que usar ahora ¿Ves? ¿Ves? Estás como loca Estás como loca ¿Qué le dieron?